En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne para mostrarle al chulo con amor esas palmas hermanos que nos invierran. Saludos para Trujillo, Perú, Calabando, Ciudad. Saludos para Mercedes y de Pamplona. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne para mostrarle al mundo con amor. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne para mostrarle al mundo con amor. Con semejanza de hoy, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor por tu amor. Con semejanza de hoy, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor por tu amor. Y tu nombre, dice ese que él conoce tu nombre, crea o no crea. ¡Suscríbete al canal! Eres el rey de los reyes, bendito Padre Israel. Tu nombre es el rey de los reyes, bendito Padre Israel. Tu nombre es el Señor, es el rey de los reyes, bendito Padre Israel. Eres el rey de los reyes, bendito Padre Israel. Tu nombre es el rey de los reyes, bendito Padre Israel. Por muchas generaciones te alabaré Señor, porque tú lo permites Señor. Te alabaré Señor, hasta los últimos días de mi vida Señor. Hoy ha llegado el tiempo, que te conozco a los pueblos. Vengan y vean tu gloria, oh Israel. Hoy ha llegado el tiempo, que te conozcan los pueblos. Vengan y vean tu gloria, oh Israel. Con semejanza de hombre, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor, por tu amor. Con semejanza de hombre, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor, por tu amor. Ayudémonos hermanos, entre todos vosotros, para que así, esta ley bendita, que puso nuestro Señor. Señor, y seamos Señor, hermanos de verdad, porque Dios nos enseñó, el amor, la humildad, ante todos vosotros. Llevemos ese camino hermanos y hermanas. En el principio era el verbo, el verbo se hizo carne. Para mostrarle al mundo con amor. En el principio era el verbo, el verbo se hizo carne, para mostrarle al mundo con amor. Con semejanza de hombre, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor, por tu amor. Con semejanza de hombre, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor, por tu amor. Saludos para nuestro hermano Elzo, y así, nuestros hermanos músicos, nuestro hermano de la guitarra, la primera guitarra, nuestro hermano Abraham Zabaleta, En el teclado, nuestro hermano John, y en el bajo, nuestro hermano Anthony. Eres el rey de los reyes, bendito Padre Israel, tu nombre es el Señor Siquiel Colán. Eres el rey de los reyes, bendito Padre Israel, tu nombre es el Señor Siquiel Colán. Eres el joven más sabio, de inteligencia divina, tú juzgarás a los pobres y de equidad. Eres el joven más sabio, de inteligencia divina, tú juzgarás a los pobres y de equidad. Hoy ha llegado el tiempo, que te conozcan los pueblos, vengan y vean tu gloria, oh Israel. Hoy ha llegado el tiempo, que te conozcan los pueblos, vengan y vean tu gloria, oh Israel. Con semejanza de hombre, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor, por tu amor. Con semejanza de hombre, en el Perú tú naciste, gracias te damos Señor, por tu amor. Y esa fuerza espiritual, que no se pierda en este pueblo, hermanos israelitas, del nuevo pacto universal, alabando, 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 a Jehová de los ejércitos, y no se olvide, y no se olvide nuestro Dios, de nuestro Señor, Siquiel Colán, es tu nombre. Gracias. Gracias.